¡Suscríbete al canal! 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 carpeta donde hemos descargado los archivos según tu ROM, si era AOSP el 0.1 o si era MinWi el 0.2, hemos podido ir de uno a otro. Aquí veréis que también tengo el Pitch Black, en este caso, pues bueno, no lo voy a mostrar ahora, seguramente hago un vídeo aparte para no mezclar todo en uno, sino pues, oye, pues yo quiero instalar el Pitch Black porque me tengo que comer el vídeo del Oran Fox. Entonces siempre me gusta separar. Y es muy sencillo, no tiene absolutamente nada, ninguna pérdida. A mí, ya os digo, principalmente me gusta más el otro, el Oran Fox. ¿Por qué? Porque ya me he acostumbrado. Sí que es verdad que llevo utilizando toda mi vida el azul, pero por eso, ¿no? Pues por cambiar un poco. Hay algunos Oran Fox, de los dos que hay en la OSP, o el MiWi, creo que es el MiWi, el que puedes cambiar incluso los colores. En vez de ser negro y naranja, puedes ser negro y rojo, negro y azul, negro... Pero bueno, que eso es una tontería básica que trae. Eso no interfiere en nada de lo que haga en sí el Recovery. Y el Pitch Black ese a mí, personalmente, me gusta menos. Porque las opciones, cuando, por ejemplo, vamos a hacer un Wipes, vais a ver que si le damos a Band Wipes, aquí se ve como mejor remarcado. Se ve como más bonito, por así decirlo. Más plano. Y en el Pitch Black es un poco más pequeño. Yo identifico menos la hora de hacer los Wipes. Está como... Es muy raro. Ya subiré un vídeo, lo explicaré, y el por qué no me gusta utilizarlo. Que seguramente los desarrolladores ven mejor el Pitch Black, que sea más acostumbrado igual. Seguramente tengan muchísimas más funciones que yo a día de hoy no utilizo, porque siempre voy a lo básico y esas cosas. Pero, no sé, aquí como que veo mejor tanto para mí como para... A la hora de mostraros cualquier cosa, yo creo que interpretáis mejor así cuando voy marcando las cosas. Y en el Orange Fox pasa exactamente igual. Es naranja, es muy visible en un fondo negro y se ve muy bien. El otro, el Pitch Black, es un poco más minimalista. Entonces, ¿qué pasa? Que cuesta un poquito más. Pero por eso ya os digo que es una tontería mejor mía. Que se me estoy quedando ciego seguramente con tanto vídeo de YouTube. Pero por eso os digo que me gusta más el entre este y el Orange Fox, pues obviamente elegiría los dos y el Pitch Black lo dejaría un poquito más de lado, a mi caso. Yo creo que básicamente eso. No creo que se me haya olvidado nada. Si os digo una cosa, nunca flasheéis el de AOSP en MIUI, ni el de MIUI en AOSP. Porque si luego intentáis entrar en el TWRP, os va a salir que no tenéis directamente. Se va a quedar en el logo y se va a provocar un pequeño botlock. Esto no significa que no que lo hayáis perdido todo ni muchísimo menos. Dejáis pulsado el botón de encendido y la ROM se inicia correctamente. Pero simplemente no tendréis TWRP. Tendréis que utilizar el Xiaomi Flash Tool, el Xiaomi Tools W2, el que subí en un vídeo anterior, y flashear desde ahí el TWRP este que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Que dejaré también el archivo en la caja de descripción. Y es muy fácil. Os vais a Custom Recovery, os vais a Brownsware, y desde vuestro propio ordenador instaláis este. El teléfono se reinicia en modo Fastboot y se instala y ya podéis utilizar otra vez este vídeo. Pero muy importante. ROM AOSP, 01. MIUI, 02. Muy sencillo. Y siempre para volver a este, al TWRP, pues, insisto, Install, Install Imagen, y ya flasheamos siempre la parte de la partición Recovery. Muy sencillo. Con los dos vais a hacer lo mismo. Que yo un día instale una ROM con este azul y tú tengas el naranja no significa nada. Los pasos son los mismos. O yo un día hago un vídeo con el Oran Fox y tú tienes el azul, los pasos siguen siendo los mismos. Recalco esto porque sé que hay gente que, bueno, que todavía no se maneja en esto y le cuesta un poco. Pero que es muy sencillo. Yo, pues bueno, lo voy a dejar aquí porque tampoco, bueno, no me supone nada uno al otro. Que me voy emparanillando un poquito con el tema de la contraseña. Oye, pues directamente voy y pongo la contraseña. Eso sí, por favor, cada vez que cambiéis la contraseña en el Oran Fox, apuntadlo en un papelito, no seáis de vuestro pueblo y luego me digáis, oye, es que no me acuerdo de la contraseña del TWRP, ahora como entro, no me seáis de vuestro barrio y haced las cosas bien. Que tú piensas que eres una persona muy olvidadiza con el tema de las contraseñas, pero sí que cuidas mucho el terminal. Oye, quédate este y ya está. No tienes que ponerte una contraseña más. Pero vamos, que tampoco necesitas a otro del otro mundo. Si te llamas One, pones de contraseña One, que el que te robe el teléfono a lo mejor no va a poner One. Es un poco de lógica. Así que, bueno, así que yo creo que no me he olvidado nada. Espero que os haya servido. Ya me diréis en los comentarios cuál utilizáis vosotros y cuál os parece el más, no sé, bonito, el que más sacáis a uno y al otro no, o porque os gusta uno más y el otro no, etcétera. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, compartidlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.